Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Se trata de nada más y nada menos que... ¿De qué crees? Otro casco. Dice George que otro casco que agarramos... Es que agarramos como temporadas, ¿no? Que los Funko, que los cascos, que las espadas. Tiene razón, es un casco. ¿De qué? ¿De quién? ¿Que no leíste el título del video? No puede ser. Los demás sí le hicieron. Te voy a dar una pista. Siempre que hay peluca, me da un poco de miedo, güey. Todo esto le vas a encontrar sentido cuando encuentres cada una de las piezas. Aquí aparece justamente la pieza que es como un tubo para sostener el casco. Es de madera, está bonito. Bueno, parece ser que... Esa va a ser la tendencia en este casco. Este cepillo está medio despeinado, pero porque... El problema es cómo lo peinas, güey, ¿no? Porque ya, o sea, ya lo hicieron ahí medio churro adentro y pues no va a agarrar como buena forma. No sé cómo lo vamos a peinar. Pero ahorita vamos a seguir descubriendo qué es. Y ya, ya, sin más preámbulos, vamos a liberarlo. Esto que dice así. ¿Espartanos? ¿Qué es tu profesión? ¡Gol! 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 Así es, es el casco de leónidas, de 300 espartanos. No sé si ustedes hayan ido a la secundaria, pero en la secundaria te enseñan que los espartanos existieron. No es solamente una novela gráfica donde hablan sobre 300 güeyes súper rifados contra las fuerzas de Xerxes, sino sí, sí existieron y existe esa leyenda y se supone que está basado en hechos reales. Y esto sería lo más cercano a la realidad de aquel entonces. Un casco ya medio puteado, ya luchado. Es el casco que usó leónidas para dirigir a esos 300 espartanos con sus pectorales prominentes y bien depilados. Ahí lo tienen, ahorita lo terminamos de armar. Vamos a sacar lo que resta, que son las bases de madera. Esta base como más grande y otra basecita más, más pequeña. Ahorita vamos a armar el rompecabezas, que no es nada del otro mundo. Comencemos con la base. Pues sí, es nada más como por puritita lógica. Es un pedazo de madera con dos tornillos. Uno se embonará con la parte más grande, que es la parte de la base, y otro con la parte más pequeña, que es la parte donde se colocará justamente para que puedas tú ponerlo en display, para ponerlo ahí como adorno. Eso es, no tiene mayor ciencia, es de madera, está bastante resistente, está chido, está sencillo, pero elegante. Esta parte es la que me preocupa un poco. Ya sabemos que les gustaba echar así, les gustaba usar esa melena chida, y le construyeron justamente un canal aquí arriba de metal para embonarlo. No tiene ciencia, así nada más lo colocas, ese es el problema. El peso de la cola de caballo puede aguantar vara para estar como mostrándolo. Si lo peinamos chido, ya todo bien. Pero tantito le hacemos para acá y se le va a ganar el peso. Está muy grande el canal o está muy delgado esto, ¿no? El punto es que con un poquito de pegamento yo creo que aguanta vara, ¿no? Y la peinada esa sí que no sabe cómo la hagamos. Pero bueno, el resto del casco pues es súper artesanal. Es artesanal y práctico. Todo está soldado, o sea, nada es movible. No es como que se levante la careta como muchas veces sucedía. Esto es totalmente un casco para luchar, se supone. Es todo metal, pero está muy bien hecho, güey. La neta es que tiene ahí como sus ligeros madracitos que hasta podrían tener ondita para emular que ha pasado por otras batallas. Pero lo que vimos en la película de 300 con lo que estamos viendo en este casco justamente obedece a aquellas imágenes, a aquellas batallas donde Leónidas se lo coloca y se agarra a fregazos. Vamos a ponérnoslo. Adentro cuenta con una protección, o sea, es de puro metal, entonces está súper duro y si no tienes cuidado y le pasas la mano, sí te podría cortar cualquiera de estas cosas. Pero adentro tiene estos cueros para adaptarlos a tu cabeza, inclusive para amarrarlos este pequeño cinturón para que lo puedas adaptar justamente a usarlo. Vamos a seguir teniendo problemas con el pelo. Un poco como la nueva fase del escorpión dorado, ¿no? Es sumamente rígido, es sumamente rígido, entonces ahorita que yo me lo pongo pues no tuve ningún problema para colocarlo, pero dices que sí se ve grande, o sea, proporcionalmente, a pesar de que mi musculatura es impresionante, se ve todavía grande este casco. La visibilidad está poca madre, no tienes ningún problema, aquí te digo, lo ajustas y ya te agarras a fregazos como quieras, pero tú dices que visualmente se ve grande, ¿no? Pero sí ve grande. Eso poniéndotela, pero así libre no está tan mal, ¿no lo crees? O sea, así como nada más mostrada, como nada más... Si solamente la colocas en este display, luce bastante bien, güey. Ahí lo tiene, te digo, nada más le hace falta una peinadita porque tiene como el almohadazo, pero mira nada más. Este es el casco espartano de 300, obedeciendo a la tradición espartana, al tipo de armadura que usaban en aquel entonces, la neta, está bonito, está lucidor, pero más allá de una figura para la sala de tu casa, para tu oficina, para tu cuarto, no la veo. O sea, para hacer un cosplay, por ejemplo, una fiesta de disfraces y lo veo un poco práctico, para hacer inclusive un sketch, unas fotografías, no va a estar proporcional. Aparte no es como que combine con el resto de la armadura, porque como buen espartano hay que pelear encuerado, cabrón, si no, pues cómo va a lucir. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Díganme por favor ustedes, ¿qué es lo que opinan? ¿Cuál es su profesión? ¿Les gusta 300? Es poca madre las dos películas de 300, la 1 todavía más, la 2 no está nada mal, y sobre todo cuando sale Eva Green como la que trajo Dios al mundo. Díganme por favor, ¿qué es lo que opinan acerca de este nuevo casco que entrará a la colección? Un casco de un guerrero, un guerrero que tiene mucho misticismo alrededor, que lo han convertido en entretenimiento, pero también es un documento histórico. ¡Leonidas! Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pasen a chido, y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡House! 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 ¡House!